Sin costo alguno, más de 7.000 niñas de 10 años serán vacunadas contra el virus del papiloma humano, principal causa del cáncer de cuello uterino en el Callao, como parte de la inmunización nacional contra esta mortal enfermedad que realiza el Ministerio de Salud Minza. Así lo dio a conocer la viceministra de Salud, doctora Zarela Solís Vázquez, quien junto a las autoridades del primer puerto inició la inmunización gratuita en el Colegio de Mujeres General Prado del Distrito de Bellavista. El gobierno peruano y el Ministerio de Salud, en un esfuerzo que se está realizando para poder vacunar a estas niñitas de 10 años, nos va a permitir que estas generaciones estén coberturadas en el futuro para evitar que sufran de este terrible mal que es el cáncer de cuello de útero y que lamentablemente tenemos gran parte de población afectada de esta enfermedad y mortalmente en el 50% de los casos que la padecen. Zarela Solís explicó que la inmunización se realizará de forma gratuita en todos los colegios de Lima y Callao, donde existan niñas de 10 años. Para tal fin, se ha dispuesto que brigadas de enfermeras acudan a las instituciones educativas para proteger a las menores. Recordó que nuestro país está invirtiendo 77 millones de soles para vacunar a un total de 287.870 niñas con tres dosis en todo el país, siendo la meta para Lima y Callao 85.000 niñas, para lo cual se han adquirido 880.000 dosis. En este contexto, dio a conocer que la protección contra el virus del papiloma humano se suma a las vacunas contra el rotavirus, diarreas, neumococo, neumonía e influenza que el MinSA ya incorporó desde el 2009 y que se aplican gratuitamente a todos los niños y niñas del país. ¡Suscríbete al canal!